Don Juan Marichal, leyenda del béisbol dominicano, ¿qué lo trae por aquí, por estos partidos de la Selección Nacional de la República Dominicana? Nuestro equipo, República Dominicana, que esta noche se van a enfrentar al equipo de los Estados Unidos. Y me hice muy amigo de nuestra ex embajadora de los Estados Unidos de la República Dominicana, y ella me extendió una invitación para que viniera a este partido, y lo cual me siento feliz y contento de estar acá. Don Juan, este es un equipo que se ha estado entregando en cuerpo y alma para conseguir ese boleto olímpico. ¿Cómo le hace sentir ese esfuerzo de los muchachos a favor del país? Bueno, yo espero que ellos salgan triunfantes y que consigan ese pase para los Juegos Olímpicos que se celebrarán en Tokio. Así que yo sé que ellos saben pelear y van a hacer un buen papel. Y vamos a ver si clasificamos en estos Juegos que se están celebrando aquí en la Florida. Don Juan, ¿y qué se siente luego de haber sido un gran lanzador, Salón de la Fama, y ahora entonces estar del otro lado? En las tribunas, vamos a decir, apoyando a este equipo dominicano. ¿Cómo es la sensación de ver a esos muchachos en el terreno y pujar para que ellos lo hagan bien? Yo vivo el béisbol y estar acá para mí es un momento de gran felicidad. Yo viendo los muchachos que no jugaron en mi época, pero yo lo disfruto, lo vivo. Y por eso estoy aquí dándole mi apoyo a esos jóvenes que se van a enfrentar en unas cuantas horas. Así que para mí es un juego que yo siempre lo llevaré en la sangre. Privilegio el que tienen estos muchachos ahora, porque en la época de ustedes no tenían ese privilegio de representar al país en eventos como este. Así es, así es. Hoy día el béisbol, por eso yo lo sigo, porque es un atractivo para jóvenes, para gente ya mayores. Es decir, el béisbol para mí es el deporte número uno. Y hasta que respire, yo estaré apoyándolo y disfrutándolo. Tremendo, don Juan, gracias por su tiempo y espero que la pase bien en este estadio. Espero que podamos lograr esa medalla de oro, porque esto es para el país, esto es para todos. Seguro, vamos a tratar de que esa medalla nosotros la llevemos a Quisqueya, a La Bella. Y vamos a luchar y vamos a hacer un gran esfuerzo para que así sea. Un honor, don Juan. Igual. Un honor, don Juan.